Bueno, capítulo nuevo de esta serie que voy a hacer de, hablando de películas, series y tal. Bueno, ya os dije que de videojuegos no voy a hacerlo, porque, básicamente, porque ya lo hago. Y ahora me estoy pasando a la fecha que estoy grabando esto, porque sabéis que luego lo subiré a final de año. Lo estoy grabando en mayo, en 2013, el día 5, concretamente. Me estoy pasando el GTA Vice City Historias, ¿ok? A lo mejor el capítulo 3 de GTA Vice City Historias, hable de GTA Vice City Historias. De lo que me está aprendiendo, de mi experiencia, incluso puede ser que en el último capítulo, también lo suelo hacer, ¿vale? En todo juego suelo dar mi opinión de, hostia, ¿por este juego de verdad? ¿Está la situación? ¿Está en serio a su lado? Entonces, no veo la necesidad de hacer un video dedicado a películas, a series, porque, obviamente, no puedo poner, cuando puedo ver una película o una serie de vídeos, ¿vale? En YouTube, no puedo. Me gustaría. Igual así. Un dato que yo lo hice, lo hacía desde pequeño, en plan, subía vídeos, o sea, subía películas al YouTube, y YouTube, como te lo referencia, te lo borraba, solamente lo podías ver tú. Entonces, yo me iba de viaje, me llevaba el móvil libre, porque todo lo tenía subido a YouTube. Es verdad que el canal, yo no sé cómo no me lo han borrado, porque es este canal, es el mismo, es este. ¿Sabes? Yo lo subí aquí. Pero, por lo que se me ponen los borrados. Las películas ya no están, obviamente, yo las borré, pero, bueno. En fin, muy bien, muy bien. Ahora, hablando de películas, una película que fui a ver en la serie, no, pero yo siempre digo, las películas en la serie se ven diferentes en casa. Que digo, yo por lo menos lo vivo diferente. Entonces, igual que, bueno, supongo que la de Uncharted ya la había subido. Igual que la de Uncharted, dije que me pareció mala, pero que la vi aquí en mi casa, y a lo mejor, pues no lo pareció para tanto. Igual si la vas a ver al cine, pues flipas en colores. Pero, bueno. Esta sí que la fui a ver al cine, y me pareció igual de mala que se me ha visto en casa. Porque es que, de verdad, no es mala. Ahora explicaré por qué creo que no lo habéis viendo las imágenes. En verdad, tiene un punto muy positivo esta película, que no tiene muchas. Y yo me gustaría que muchas la tuvieran, porque si no, no daría cuenta de tener algunas películas, ¿vale? Ya os digo, luego a final de año, cuando yo suba esto, haremos un review list de todas las películas que yo he ido viendo. Y de todas las películas y series, obviamente, y de videojuegos que yo no he hablado, ¿sí? Y de lo que no ha parecido, también hablaremos igual, más o menos, como estamos hablando aquí. Pero esto es un videojuegos que dije, no es la película, ¿vale? Igual que la he hecho a Uncharted. Y a Uncharted me arrepiento de ponerlo tan verde y no contar los lados buenos. Ahora hablaré de los lados buenos también, de Oso Vicioso. ¿Ok? Tiene un reparto bueno, ¿vale? Vamos a decir que es bueno el reparto. El malo muy conocido, Reyyota Astorazo. El de uno de los maestros. Es el villano, ¿vale? Esto no es... Bueno, si veis esto sabéis que va a haber spoiler, ¿no? O algo de spoiler. No quiero hacer mucho, mucho spoiler. No quiero hacer nada de esta serie. Pero, vale. Valiota, Astorazo, muy reconocido y tal. Hace de villano, ¿vale? Pero, bueno, ¿vale? El de Brasser, de las tres bastante conocidas, pero no sabía decir... O sea, la de Misión Imposible y tal. No sé, yo no recuerdo. O sea, tú la ves y dices... Ah, sí, la conozco. Pero no sabías decirme una película que no sea Misión Imposible 3. O por lo menos yo no sabía que es la E y de igual. Algún chaval que vea esto diga... Yo sé mucho de cine. Yo sé que ha hecho la de Los Infiltrados. Por ejemplo, un montón. ¿Qué pasa? Que la de... La película de Os Suicioso... Creo que va a pasar a las actividades en la carrera de Pachamara. Igual, sobre todo de la de Rey y otra. Segurísimo vamos. O por lo menos para mí. No. Vale. Esta película... No voy a decir que es mala, ¿vale? Porque... Como película de acción... Tampoco es tan mala. ¿Vale? Como película de humor... No es tan mala. Ahora... Ya está. Los cudres de cojones. ¿Vale? Usa plástico para todo. Le cortan una mano plástica. La mano es de plástico, pero es que es plástico del chino. Plástico de... Del malo, malo. Que refleja la luz y todo. O sea... Fatal eso. Te quita de la experiencia. ¿Vale? Eso estaba... Bueno, eso a mí me pareció. Yo lo veía. Digo... La madre de los cagos. O sea... Te saca el oso devorando a un tío. Es gore. La película es muy gore. Que mola eso. En verdad mola un poquito de tener gore. Pero vamos a ver. Si haces que le arranquen en la cabeza a un tío. Por ejemplo. Que pasa. Que el oso empieza a comerse a uno. Vale. Te ha gastado el peso puesto en la cabeza. Pero luego que le muerda un brazo. Y le arranca un brazo. Porque el brazo es de plástico. O sea, sí. Vale. Tiene que ser de plástico. Pero hay... Yo creo que hay mejores fórmulas para hacer un brazo humano. O sea... Hay carne sin tío. Hay piel sin tío. Ya se puede hacer un brazo realmente sin tío. ¿Qué pasa? Que a lo mejor va en mucha paz. Sí, coño. Pero es una película. Joder. Que... A ver. Eh... Vamos a ver... Voy a buscar, ¿vale? A la directora de esta película. Se llama Elizabeth Banks. Perdonadme un poquito. Pero no sé quién es. ¿Vale? Me suena mucho. Me suena muchísimo. O sea, ha hecho películas, ¿vale? No sé si ha sido... O sea, es actriz. Pero no sé si esta es su primera película. Que ha dirigido, ¿vale? Esta chavala... Ha salido o... Ha protagonizado o ha hecho algo. No sé. ¿Vale? En varias. De películas muy interesantes. Por ejemplo, la de los Juegos del Hambre. Eh... La de los... O sea, sí, sí. Spider-Man 1. Dando la nota. Y Los Ángeles de Charlie. Ahora ha hecho más. Seguro. Es muy famosa. Ahí hace Saka. Vale. Ha hecho buenas películas. Seguro. Yo no digo que este chaval se haga la primera. Ahora como directora. Yo no sé si... Obviamente se le ha querido tomar a cachondeo. ¿Vale? Se le ha tomado a cachondeo porque vamos... Eh... Se ve... Se ve, vamos... De lejos. Obviamente esta película no es serie. Es de cachondeo. Y se nota. Ahora. Diré más. Eh... No hablo de los actores. Los actores me parecen buenos. O sea, me parece que los actores están bien. Algunas ves cosas un poco raras. Ves. Pero bueno. Eh... Lo normal es que una película que trata de un oso que va matando a gente es que las escenas que tú quieres que se vea cuando el oso le devora una pierna. Esta es la crítica principal que yo tengo. Esta es la única que yo diría que es fundamental y que te quita totalmente el personaje. Personaje a entenderme, ¿no? Pero bueno. Eh... Que te quita la experiencia. Es... Eso. Que usan plástico malo. O por lo menos la se había quedado. Yo digo. Yo en el cine lo vi. Pero vamos. O sea, lo vi. Perfecto. Como le arrancaban el brazo a uno. O una pierna. Y me parece que era una pierna. Yo me hubo una pierna en la boca. O sea. La pierna era de plástico malo. Pero... Pero malo. 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 O sea, había los peores. O sea. De verdad, eh. Que no es de esto que tú... ¿Sabes? ¿Cómo se dice esto? O sea, los muñecos estos de los... ¿Los muñecos se llama? No sé. Hay muñecos que hacen la gente. Que parecen de verdad. Que tú... Que parecen piel de verdad. ¿Sabes? Que... Coño, que no brilla tanto como la piel. ¿Sabes? Como si fuera plástico. Coño, ¿por qué no te gastas de eso? Por favor. Que sí, que hay mucho gore. Que hay mucha sangre de todo. Pero la sangre no quita de que esa pierna es de plástico, por favor. O sea. ¿Sabes? Obviamente no pido que le corten la pierna a un actor y se lo pongan en el abogoso. De verdad, no. Obviamente es imposible. Pero... Bueno, imposible. El caso que... Que no está bien. Que yo no pondría una pierna en el plástico del mal. Porque eso se ve. Que parece que a lo mejor dicen... No, esto luego en la peli se retonga en postproducción. Pues el de postproducción... Perdona. Pero lo ha hecho un buen trabajo. Ahora, con la animación del oso. Con... De verdad. Todas las cosas que hace el oso. Es increíble. Eso está muy bien. ¿Vale? Esta escena que veis ahora aquí. Es el oso que se baña. ¿Vale? Bueno, ahora explico más o menos la entrada. Es muy sencilla. Es un narco tira un montón de cocaína desde un avión y cae en un bosque. Y luego otro narco quiere recuperar toda esa coca. Y van a puntos del bosque donde creen que hay coca. Y bueno, también hay otra trama. O sea, está como partido en dos, ¿no? Es de estas películas que te cuentan con unos historias. Y luego se juntan. ¿Vale? Están como los malos. Que son, bueno... Los narcos. Y luego tienes a dos niños con la madre. Que es lo que yo me vi. Una señora que es la guardabosque. Y luego que está como enamorada. De otro que es como otro guardabosque. No es el guardabosque. Realmente es otra cosa. Pero como no entiendo de esto, como voy a llegar. Entonces, bueno... A ver... Va a echar unas risas también. ¿Vale? Si no le aprieta la atención a tontería. Es una buena película. De un 7. ¿Vale? Pero mira... Si a la de hincharte le puse un 5. Esta la tengo por un 4. No me gusta poner notas. Ya la me dedico. Pero en películas y series creo que me gusta poner notas. Para más o menos yo guiarme. ¿Sabes? De cuánto... ¿Sabes? Ahora, como humor. De cachondeo. O sea, yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien. De cachondeo, ¿eh? Ahora... Nivel película. Un 0 como una casa. Porque en plan... A nivel película, a nivel de... Joder. Ya os lo digo. Que todo es plástico. O sea, se nota que te cagas. Que es muy cutre algunas cosas. ¿Sabes? Bueno, me acuerdo de una escena. ¿Vale? Esto es un flashback que se me ha hablado de mí. ¿Vale? Hay una escena. Creo que es antes de esta escena que estáis viendo. Donde se ve la pata del oso en un... Un agua. Literalmente la pata de un oso es un palo. ¿Vale? O sea, yo no sé cómo habrá dicho esto. Pero yo opino. Por lo menos la impresión que da. Que la pata la ha hecho. Cogiendo... Haciendo una pata... Estas sí que se habrán gastado el dinero. Cogiendo una pata de un peduche o lo que sea. ¿Vale? A ver. Se habrán gastado el dinero en una pata de un oso. Parecida. A la pata de un oso. En la garra de un oso. Y la pone. ¿Sabes? La ponen así como en un palo. ¿Sabes? Tipo... ¿Cómo se llama esta? Película que habían tejido. ¿Sabes? Como una marioneta. Parecía una marioneta. En el... En el tronco. Y tú dices... Joder. No veas que cutre. Me cago en la hostia, macho. Pero bueno. En fin. Para ver las redes sociales. Yo no voy a decir que no veáis nunca la película. Ningún videojuego. Ni nada. Yo siempre os digo lo mismo. Vuestro criterio. Yo no os mando ni... Yo ni nadie. Que no debería. Que vosotros porque habéis una crítica. Joder. La de Mario. Las críticas que tiene en la prensa es una basura. Pero luego las críticas que le ponen la gente es muy buena. ¿Qué le ha pasado a la de Mario? Que no le ha pasado a la de Uncharted. O por lo menos en mi opinión. Que la de Uncharted es más película de Hollywood. ¿Vale? Por decirlo de una manera. Porque bueno. Tiene actores. Conjola. Y todo el rollo. ¿No? Pero. Se le ha olvidado. Que es una película basada en un videojuego. Y realmente. Solamente salen dos propias. Bueno. Realmente podríamos contar que tres. Porque el hermano también sale en algunas escenas. Pero el hermano ni habla. O sea. El hermano se le nombra. Y al final de la peli sale. Ya. Nada más. ¿Sabéis? No sé por qué empiezo a hablar de Uncharted ahora. Pero. Quiero decir que. Las notas no tienen nada que ver. ¿Vale? Porque yo le de a esta película un cuadro. No quiere decir que a otra persona. Esta película no. No lo vea como un 8. O un 9. Me extrañaría que lo vea como un 10. Pero bueno. Cada uno. Es entretenido. Vamos a decir que es entretenida. Que al final es su misión. Es entretener. No pretende. Y esto es lo bonito de estas películas. Y me parece muy bien. Que no se toma en serio a sí misma. Cuando una película o un videojuego. No se toma. En serio a sí mismo. Hace. Que el juego merezca más la pena. O la película merezca más la pena. Por lo menos para mí. Porque es. Ya. Llega a un punto de absurdo. Que dices. Hostia. Es tan mal. Y es tan absurdo. Que encima es buena. ¿Sabes? Esto es lo que le pasa a esta película. ¿Sabes? Luego. Ya os digo. Muy gore. Muy buen. En ese aspecto. Muy gore. Lo que pasa que claro. Mucha sangre. Mucho todo. Pero luego la pierna. Este es plástico. La cabeza. Me acuerdo ahí. La escena que se le corta la cabeza a un chaval. Pero. Bueno. No voy a decir a quién. Que cae de un árbol y tal. No está mal esa escena. No está mal esa escena. Es bastante gore. Pero. Se nota que ahí. No han usado. Tanto plástico. Ahí sí se nota que. Coño. Que le han puesto pasta de sus. Pero luego hay escenas. Que se ve el al oso de cerca. Con una pata de plástico. Que dices tú. Toco. Por favor. Invierte un poquito. Sabes. Que tampoco creo yo. Que cueste mucho. Una empresa. Multimisionaria. De películas. Bueno. Una empresa. No sé. Bueno. No sé. Si esta película. La ha hecho alguna empresa. Multimisionaria. La verdad. No tengo ni puta idea. Creo. No era de Warner. No. Perdón. Es del otro. No. De la otra. Mira. Sí. Universo. Universal. ¿Vale? Bueno. Bueno. Vale. Esta. Me veis así que. No tiene. Pasta Universal. Para. Para esto. Para. Para una pata. Sintética. O una pierna. O un brazo. O lo que sea sintético. No sé cuánto presupuesto. Le dieron a estas muchachas. Para hacer la película. Pero. Joder. Yo. Creo que. Es que parece una tontería. Es que a lo mejor parece una tontería. En una casa. Que dice. Joder. Una cera que sale de plástico. A ver. En una película de los 80. Lo vería muy bien. Pero. Porque claro. Las cámaras tampoco. Que hubieran acompañado. Que no tenían malas cámaras tampoco. Pero. Lo entendéis. Pues una peli de los 80. Yo diría que esto es tal que te cagas. Sería un peliculón. Pero. Pero en 2023 macho. No te puedes presentar con una pata de plástico. O. Claro. ¿Sabes? O que muchas veces. Lo bueno que tiene esta peli. Que no te suele cortar la acción. ¿Sabes? Esto es un punto bueno. Que te pone todo. Te lo enseña todo. Te enseña como. Pidan a alguien de una camilla. En una ambulancia. Y ves como. Muere. Del diablo. Se sabe. Por la carretera. Ves como el oso aplasta a un chaval. Ves como. Le arranca la cabeza. Es que lo ves todo. Lo ves todo. Luego. Al final. Es que claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es tanta acción. Tantas cosas que no. Y esto a lo mejor es culpa mía. Esto también lo quiero decir. Para mí. Todas las películas que considero. Que ellas. Vale. Que son las mayorías. Por lo menos. Que yo veo. Las comparo. Distantemente. Las comparo con la mejor que yo he visto. Que es John Wick. La saga entera de John Wick. Menos la cuatro que no lo he visto. Porque quiero verla. Muy de tranquilo. Muy. Porque es muy especial para mí. No quise ir ni a verla al final. Para que os deis cuenta. Quiero verla muy tranquila. Quiero verla. Solo. Donde nadie me vaya a molestar. Con un boble de palomita gigantesco. Y con el volumen a dos. Porque lo quiero gozar. De verdad. La uno me encantó. La dos me encantó. La tres me encantó. Y la cuatro. Pues no lo sé. Pero seguramente me encanta. No lo sé. Dicen que la gente que es muy buena. El caso. Instantemente. Yo cada película que veo de esto. Yo lo asocio a John Wick. Lo asocio a. Podríamos decir Fas and Furious también. Fas and Furious para echarle como aparte. Porque eso. Es acción. Pero no sé la fantasía. Ya antes era más acción. Ahora no es la fantasía. Tampoco es que tuviera una trama increíble. La de Fas and Furious. Pero por ejemplo. La trama o la historia de John Wick. Para mí es muy buena. ¿Sabes? Para mí es muy buena. ¿Qué pasa? Que la historia de esto. Pues muy simple. Narcos buscan cocaína. Encuentran oso. Niños van al bosque. Encuentran oso. Oso persigue a niños y narcos. Y al final. ¿Qué creéis que va a pasar? Vamos a ver. ¿Ahora qué pasa? En la mayoría de las películas. Al final bueno. Para los niños. Y al final malo. Para la otra gente. Entonces. No quiero decir. Que los raros no mueran. ¿Eh? Mirad la película. Que yo recomiendo que la veáis. Y vosotros. Lo decís. Pero. Y me ponéis. Que ha aparecido. Pero. No está mal. Vamos a poner. Que no está mal la película. ¿Vale? He empezado el vídeo. Diciendo que era una mierda. Y voy a acabarlo. Diciendo que no está tan mal. Porque. Según voy recordando. Digo. Es que. Tan malas notas. Le quiero poner. Le voy a poner un 4. Se le va a quedar con otro. Sí o sí. ¿Vale? Pero. Tiene puntos. Podríamos decir que tiene puntos. Esos 4 puntos que yo le he dado. Están muy bien. ¿Sabes? Porque. Gore es buena. Están muy bien. Aunque. Ya os digo que. La pata de plástico. Todo el rollo. Historias malas. ¿Vale? Eh. Actores. Podríamos decir que están bien. La verdad. Doblaje. Ahí. Bueno. Es un mundillo que no me quiero meter. La verdad. Porque. El doblaje. Yo soy de las personas que no me gusta ver el doblaje original. Porque. Creo que cuando una película se dobla el español. Es por algo. Es porque. Sabes. Tiene un curro detrás y tal. Ahora que los actores de doblaje no sean los mejores. O los indicados para cada personaje. Eso ya no es culpa de esa gente. Ni los actores. Ni el pollo. O sea. Eh. Pues bueno. Pues cosas que pasan y ya está. Eh. Ya os digo. Tiene un principio y un final este juego. Este juego de saber por la cara. Esta peli. Bastante intenso. Y bastante bueno. Tiene una escena post crédito que yo no he llegado a ver. Eh. Porque me fui del cine antes. Eso fue culpa mía. No pensé que hubiera escenas post crédito. Porque si se tiró un buen rato. Los créditos. Y yo cuando me fui. Cuando estaba saliendo por la puerta. Ya. Vi que había cambiado la pantalla. Y había salido los otros. Y digo. No me lo puedo ver. Eh. ¿Debería haber las escenas post crédito? Sí. Pero me voy a esperar. Aunque quiero verla con la persona. Eh. Entonces. Bueno. En fin. Está bien. Esta entretenida. Está curiosa. Eh. No se toma en serio a sí misma. Como película. Ya os digo. Es un 4. Pero. O por lo menos para mí es un 4. Eh. Os puedo decir hasta en las notas que le han puesto la gente. Incluso. Las valoraciones. ¿Sabes? La gente. Mira. Le han puesto. Vamos a decir. Buena. No la ha puesto casi nadie. La mayoría ha puesto que tiene un 6. ¿Vale? De 10. 6. ¿Vale? Eh. Mira. Voy a leer las estrellas sobre 5. ¿Vale? Son estrellas sobre 5. ¿Eh? Que hay algunas que no están grabadas. ¿Vale? Mira. Puntuación. 2 sobre 5. 3 sobre 5. 2 sobre 5. 2 sobre 5. 3 sobre 5. 4 sobre 5. ¿Vale? Este le ha encantado. Eh. Hostia. El que le ha encantado es Fotograma. Fotograma lo conozco yo. A ver. No es que lo conozca. Pero que me he visto muchos vídeos. Hoy tiene un canal de YouTube. Muy entretenido. Muy guapo. Porque hace una entrevista. Y me gusta mucho eso. Contenido. Entrevista gente. Actores españoles. Sobre todo. Eh. Allí estuve viendo. La de la casa de papel. La de vis a vis. La casa de papel. Eh. Os voy a decir la verdad. Eso es. Para otro vídeo. Para mí. Eh. Vis a vis. La casa de papel. Igual es un. Ya os digo. Yo esto. Es un un poco un aluvenio. Eh. Me pueden caer. Un golpe por todos lados. Porque de verdad. Eh. Igual tengo unos gustos muy raros. Ya os digo. John Wick. Para mí es mi película favorita de acción. Pero luego. Eh. Me pone una. Una de acción. Y risa. De un oso que. De verdad. Se come. Fardo de cocaína. Pero. Pero a punto para. Se vaya en cocaína. Y no. Y no. Y no hace tanta gracia. No sé. Eh. Sobre el papel. Increíble. También hay una cosa. Que no sé. Que salía al principio de la peli. Esto también lo quiero decir. Y ya acabo. Vale. Ya corto aquí. Sale al principio de la peli. Que pone. Basada en hechos reales. ¿Qué coño ha pasado? Porque ya a alguien. La. Se le ocurrió. Tirarle. Un poco de cocaína. Ni siquiera un cacho. O sea. Algo de cocaína. O no. ¿Quién coño se le ocurrió eso? A ver. No creo que pasara esto. Que sale la peli. Porque la peli es. Literalmente es. Muy. Muy. Muy desfitido. Muy. Imaginado. Imaginario todo. O sea. Creo que hay una escena. Donde. Se ponen a pelear. Contra el oso. A puntazo. Hay otra escena. Donde el oso. Bueno. Se tumba encima de. De. Narco. Aquí. Que se baña el oso. Pero de verdad. Que se baña. Que. Lo moja. No sé. Luego empieza a correr. Le disparan un montón. Creo. No sé si le disparaban con una escopeta. Y no es capaz de matarlo. Una locura. Tras otra. Es verdad. Que eso no pasa nada. Que. Tú le disparas un montón de balas a un oso. Y no muera. Es raro. Es raro. Pero. Bueno. Podemos decir que falla. Como una escopeta de Ferry. Y ya está. ¿Sabes? Yo no hubiera puesto. Armas de fuego. En una película así. Porque no tiene sentido. Tú le disparas a un oso. Y seguramente te lo cargues. ¿Vale? No. Nunca has matado a un oso. Ni quiero hacerlo. Ni lo pienso hacer en mi vida. Bueno. Depende de la situación. Pero creo que no. A priori no. Entonces. Por eso. Yo no. No entiendo. ¿Por qué pusieron arma de fuego? Y tantas. Obviamente. Tiene sentido. De que un narco. Vaya armado. Tiene sentido. Que una guardabosque. Vaya armada. Pero. Estas eran un bosque. Que no te van a matar a nadie. O sea. Nadie va a venir a atracarte con una pistola. A una guardabosque. Entonces. Ahí. Podríamos haber quitado la pistola. Los narcos. A lo mejor. Uno podría llevar pistola. Es verdad. Que creo que sí. Que uno llevaba pistola. El otro no. Creo. Bueno. Creo. Esto. Ahora sí que estoy tirando de memoria totalmente. Creo que sale el niño de Cobra Kai. En la peli. Porque hay una escena. Donde son tres amigos. Que van liándose al guardabosque. ¿Vale? O sea. Van liando dos lados. Van escribiendo. Van haciendo gritadas. Rayando cosas. Robándole. Le roban a la mujer. Le roban dinero. Le roban. Chuches y todo. No sé. Le roban. ¿Vale? Mucho. Le hacen putadas. ¿Vale? Entonces. Esos tres chavales. Creo que uno. Es el de Cobra Kai. Que Cobra Kai es para hablar. De ello. Aparte. Bueno. Eso sí. Me parece una maravilla de serie. No entiendo como. No es la mejor. Pobre. A ver. Entiendo por qué no es la mejor. Porque la mejor es. Eh. El juego del calamar. Entiendo que el juego del calamar es una serie. Pero. Bueno. Cobra Kai no sé qué de atrás. Para mí Cobra Kai es muy buena. Si la podéis ver. Si tenéis Netflix. Miradola. Es una serie aza. Y es muy buena. La verdad. Eh. Por lo demás. Bueno. Bastante bien. Unas películas. Muy. Muy divertidas. Eh. Pero. Ya os digo. Tiene fallos. Que para mí le baja mucho la nota. Y ya os digo. Los fallos son esos. No voy a decir nada más. Ya me voy a mirar. Ha estado. Bueno. Ha estado divertido. Supongo. Y. Y hasta si lo queréis ver. Miradola. No vais a perder. No. Yo no. Sentí que perdí el tiempo. Sentí que era una. Película regulera. Muy regulera. Hecha un poco. De aquella manera. Pero tampoco es. La peor película que yo he visto en mi vida. Ya lo vi. Eh. Tampoco sabía decir cuál es la peor película que yo he visto en mi vida. Sí. Ahora. A día de hoy. Recuerdo. Esta película como algo. Muy cutre. Pero. No. Diría. Eso es. Cuando fui al cine. Esto es un. Dato curioso. Y ya me voy. Cuando fui al cine. Había. Ocho personas. Es decir. Contándome a mí. Y a una. Persona. Ocho personas. Yo. No he visto una. Película tan vacía. Digo. En mucho tiempo. Y una película que había. O sea. Había salido. Indudablemente. Hace poco. O sea. No llevaba ni una semana. Eh. De estreno. Quiere decir que no ha triunfado. Y es una película de cachondeo. Que aquí en España. Yo creo que hubiera triunfado. Seguro. O sea. Pero no. Yo hubiera apostado. Que esta película. Hubiera triunfado en España. Según el papel. Y dices. Hostia. A ver. Un oso. Que se mete con la iglesia. Se vuelve loco. Y empieza a matar gente. Oye. Pues en realidad. Yo dije. Hubiera funcionado muy bien en España. Y yo nada más que vi. Ocho personas. Igual el día de salida. Había más. Pero. Uf. No sé. Yo. A mí es lo que me pareció. La verdad. Creo que no. Se estrenó un día de diario. Entonces por eso. A lo mejor había tanta gente. Yo fui. Un sábado. Pero vamos. Que no sé. La verdad. No entiendo por qué. ¿Por qué tan malas críticas? O sea. Puedo entender las malas, malas críticas. Pero tampoco creo que sea tan malas, malas la película. ¿Sabes? Yo he dado un montón de opiniones buenas y malas. Creo que es un 4. Pero no es un 0. Tampoco es un 10. Pero es un 4. Para mí es de un 4. Peligro. La verdad. No sé. En mi opinión. Ya os digo. Como siempre. Vosotros. Miradla. Así que nada. Me voy a pirar. Hoy está muy bien. Una media horita. Hablando de Oso Vicioso. Una película. Supuestamente pasada. En hechos originales. En hechos reales. Está bien. Nos vemos. Chao.